avances de rango. Lo que más me encanta es ver que la gente nueva ya está entrando con mentalidad de abundancia y al primer mes se me están yendo sobre los bonos, se me están yendo sobre el 10%, al siguiente mes ya le pegan al 15%, empiezan a hacer estructuras, empiezan a avanzar y eso está padrísimo. Quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo, vamos a seguir trabajando sobre eso también para seguir creciendo. Y bueno, estamos en el momento justo para analizar qué hicimos bien en enero para duplicarlo en febrero y hacer de febrero algo mejor. Tomemos los logros de enero como base para superarnos y hacer febrero algo todavía más maravilloso. Y también nuestro punto de vista crea nuestra realidad y hay que ver febrero como una gran oportunidad y nada de que tiene 28 días y que va a durar más poquito y que no se va a poder. Claro que se puede, ya vimos que la cuesta de enero es mental. No existió la cuesta de enero, entonces por supuesto que febrero va a ser un súper mejor mes. Y bueno, estamos aquí en esta llamada ya todos felices para empezar con, obviamente con los reconocimientos, con esa parte de felicitar a la gente que tuvo grandes resultados y para esa parte pues nadie mejor que una de las más exitosas, mi carito Soberanes, para empezar con este desfile. Adelante, mi caro. Claro que sí, muchísimas gracias mi Jessy, perdón, perdón, tenía un habladero sin el micrófono, pero claro que estoy muy feliz por todo, estamos muy felices por todas estas listas que están creciendo y creciendo, qué impresionante, de verdad. Me gusta muchísimo ver estas listas compartir, estas son puras personas que están rompiendo su marca, están superando su marca personal. Esto es muy, muy importante, el romper tu propia marca, de verdad que te lleva a lo que hiciste en diciembre, duplicarlo. Si en diciembre tuviste seis, tus tres clientes, aquí hay muchísimas personas que estamos viendo que salieron de sus TRIOR FREE y obviamente se respeta, yo siempre les digo, se respeta a quien quiera el TRIOR FREE, pero qué bonito empezarlas a ver que están superando su propia marca del mes de diciembre, del mes noviembre, diciembre y traemos ese ritmo de enero y que no para. Así que vamos a iniciar con estos super reconocimientos, chequen bien estas listas, tómenle fotos, feliciten a todos sus socios. Si tú eres una de las personas que estás en esta lista, ponlo en tus stories, siéntete, siéntete realmente victorioso y vamos a iniciar con Aida Rivera, vamos a iniciar con los clientes preferentes top de seis en el mes, ¿ok? Así que vamos a iniciar con Aida Rivera y vamos con esta laminita que finaliza con Eva Erika Gamas Macías. Erika, muchas felicidades. Fernanda Campo Real, desde Fernanda Campo Real, miren, ahí me voy a ir despacito, pero tómenle fotos, valoren, valoren sus nombres, véannos aquí. Este es el alimento para nosotros iniciar cada mes, así que tómenle fotos y ténganlo presente aquí. Ahora iniciando con Campo Real y terminamos con Marta Lidia Rodríguez. Esta laminita viene otra más y iniciamos con Mayra Hernández Ramos y terminamos con Zulema Pérez, ¿ok? Estos son los top clientes seis. Ahora vamos con los PPC Plus 9, quien tuvo sus nueve clientes en el mes, quien alcanzó el bonito más jugoso, sus dos mil trescientos extras, los otros bonos, obviamente su producto gratis, la comisión. Iniciamos con Adelina Cota Orozco y terminamos esta laminita porque aquí viene más con Briseila, Stephanie, Velázquez, Loza, muchas felicidades a toda esta lista. Vámonos con Bianca, Joana Cortés, Ramos y terminando con Jacqueline Larios, que también toda esta gente hizo sus nueve clientes. ¡Qué bárbaro! Muchísimas felicidades, felicidades sobre todo por superarte el trabajo del mes pasado. Yasmín Ruiz Cortazar, terminando con María Ivón Guancho Nevares. Así que esta, vean la lámina, ¡qué fabuloso! Todas estas, fuimos personas que estuvimos en el tres, en el seis y vamos duplicando, triplicando y miren, María Julieta López Silva terminando esta lámina con Zoyla Lucero Garbenia Mora. Así que muchas felicidades para todos ustedes. Ahora vamos, híjole, aquí ya la cosa se pone un poquito más, más jugosa. Ya son las personas que aparte de superar su propia marca, superan el porcentaje de ganancia. Y aquí ya es gente que alcanza el 10% a nivel global, ¿ok? Esto ya te empieza a cargar el chequecito, ya te llega más jugoso, ya dices, oye, yo ya no me quiero bajar de mis 9, de mis 12, de mis 15 y llegarle al 10% extra que me da la compañía. Y pues quiero empezar a felicitar a Adriana Gómez Contreras. Adriana, muchas felicidades. Vean, tómenle foto a esta lista impresionante. Cada vez también más personas sumándose a este bono tan padre y terminando con Guadalupe Gallegos Castañeda. Así que esta, miren, vean qué chulada, vean cuántas, cuántas personas tenemos aquí a Heidi Guzmán Ruiz, terminando con Josie Rodríguez Carrillo. Ah, híjole, aquí viene algo. No, estas personas, aparte de que no quisieron quedarse en sus 9, no quisieron quedarse con el 10%, dijeron aquí hay lana. La compañía, esta compañía de talla mundial es como para realmente estarle mermando. Vámonos al 15. Aquí empezando con mi queridísima Aleida Jocelyn Carrillo y terminando con mi hermosísima Selma. Mi Selma, muchísimas felicidades. Tómenle foto a esto. Ya estas, estas, varios nombres aquí son personas que ya tenemos tiempo en este club. Y déjenme decirles que este chequecito del 15% extra, yo he platicado con gente y es gente que nada más tiene ese ingreso. Lo que hemos recibido del puro 15% es gente que tiene afuera nada más ese ingreso, ¿eh? Y nosotros lo tenemos aquí a la mano. Ahora, vámonos con ya las personas que tienen, este, pues ya tienen sus socios, ya sus socios ya se están duplicando en sus socios, ya los están llevando a ganar esos cheques tan, tan jugositos. Muchas felicidades a Alina Alejandra Flores, terminando con Yusbizaret Coronado Cervantes. Muchísimas felicidades. ¡Qué bárbaro! Vámonos con los que calificaron el nivel 2. No sé, ya miren, todas estas personas no se conformaron ni con los 9, ni con los 15, ni con los 10. Ya, ahora sí que muchos peleamos, pero, pero mucho, mucho, mucho este nivel, porque aquí ya la cosa pinta mejor, ¿eh? Yo sé que esta lámina próximamente, me voy a tardar unos 10, 15 minutos, yo creo, en estarla pasando y me voy a sentir muy, muy feliz. Iniciamos con Adriana Gómez Contreras. ¡Wow! Terminando con mi Selma en esta preciosa lámina. ¿Quién más? ¡Híjole! Aquí, tómenle foto también, ¿eh? Tómenle foto y vamos, vamos a presumir en nuestras historias, vamos a felicitarlos, el nivel 3. En el nivel 3, ya aquí de puro, de puro bono, te llegan ya tus 15 extras. Díganme, súmenle al cheque, más ahorita ya está reflejada las comisiones verdaderas del mes pasado, ya está, ya está realmente la cantidad. Vean cómo le suma esto a la cantidad que tú tienes establecida mensual, un bono extra. Bonos que muchas veces en los trabajos los tenemos cada 4 o 5 meses, aquí los tenemos a la mano cada mes. Así que muchísimas felicidades a Ana Rosa de Torres y pues finalizando con mi queridísima Mariana Preciado Silva. Así que muchísimas felicidades. Ahora, miren, claro, claro, tenían que estar aquí, qué bárbaro, esta lista tenemos que irla llenando poco a poco. Hay que hacer el compromiso, hay que ponernos de meta. Este nivel 4, ahora sí que sí se pasa de lanza. Imagínense, son 30 mil pesos extras de lo que tú puedes estar generando como un ingreso. Si tú trabajas, si tú te fijas una meta de decir en tanto tiempo, con tantos socios, con tantas personas, enseñándoles a ellos a hacer las actividades diarias, que ahorita no nos van a recordar, podemos tener esos bonos cada mes. No tenemos que andar esperando ni diciembre, ni aguinaldos, ni estas, las prestaciones. No, 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 no. Aquí los tenemos cada mes a la mano. Así que muchísimas felicidades. Hay que felicitar también a los socios de Marca Plus, a esas personitas que confiaron en nosotros, iniciaron como un socio de marca, pero también hicieron, tuvieron su productividad en sus primeros días y se convirtieron en socio de Marca Plus, ella iniciando esta lámina con Adelina Cota Orozco y terminando con Yadira Molina Pérez. Muchas felicidades. Vámonos con los que se brincaron y están también superando su propia marca del mes pasado, Alexa Fernanda Valenzuela, quien se convirtió también en socio de Marca Senior y terminando aquí con Sara Gabriela Escamilla Núñez. Muchísimas felicidades a ustedes, qué bárbaro. Y los socios de Marca Elite, muchísimas gracias, muchísimas felicidades a José Granado y a Telma Guadalupe Payán Montoya. Híjole, vamos paso a pasito, paso a pasito. Vamos con los socios de Marca Premier, Karen Pina, Lilian Pérez, Noemí Payán Flores, muchísimas felicidades a ustedes también. Paso a pasito, ahí vamos brincando, brincando. Y esta lámina me hace muy feliz también, aparte de todas, pero esta yo creo es una de las preferidas porque aquí es el inicio ya también de romper, de romper tu propia marca y de ayudar a tus socios a también inculcarles esa cultura que cada vez nos tenemos que estar retando, retando y ya vienen unos compromisos muy, muy bonitos. Muchas felicidades a quienes se convirtieron en directores el mes pasado. Vamos a decirlos a Ana Laura, Aldana, Luz, Dulce Lorena, Mendoza, Dulce Navarro, Elia Miranda, Elizabeth Gutiérrez, Carla Inés, María de la Asunción Llanes, María Florencia Pacheco, María Luisa González, Socorro Alicia Vega. Muchísimas felicidades a todos ustedes. Y del director nos pasamos otra vez, damos otro brinquito y nos vamos a los que son director de equipo. Aquí ya un poquito de más responsabilidad, ya también el chequecito jugoso. Y muchísimas felicidades a Cristina, Raquel Ramírez Roy, Heidi, Guzmán Ruiz, Marta, Valdivia, Almaraz. Muchísimas felicidades a ustedes y les reiteramos que no van a estar solos en este camino, ni tu socio de Marca Plus, ni tu directora, ni tu directora de equipo y todo lo que viene. Así que estamos todos unidos y vamos a estar acompañándolos en muchos entrenamientos para esta nueva etapa que inicias. Y mis respetos para estas personas que han estado picando piedra, que han hecho de la frustración su amigo, lo están aprendiendo a dominar y a levantarse todos los meses. Aquí se ve el resultado de eso. Ana Sofía Casanova Díaz, muchísimas gracias, muñeca. O sea, gracias por la felicidad y por la inspiración para todos. Muchísimas felicidades a Itzel, Crisiet, Davison, Payán. Híjole, de verdad que me siento muy, muy feliz y muy honrada de tenerlas en esta lista. Yo sé que estas listas vamos a ir sumándonos más y más, cada vez más. Así que muchísimas felicidades para ustedes, director, elite. De verdad que una... ...y luego las vamos a apapachar. Así que vamos con Anely Denise Mata, nuestro orgullo también en este mes, este mes de enero, directora, premier, también una persona que está aprendiendo día a día a vencer y a fortalecer, sobre todo la resiliencia, también a darle una patada a la frustración y levantarse como nueva todos los días y vivir con energía, ¿no? Vivir con energía y pasión este negocio. Y aquí está el resultado de su trabajo, de su trabajo con disciplina y con gran compromiso. Aquí lo marca el directorado premier. De verdad, mi Denise Mata, muchísimas, muchísimas felicidades. Híjole, pues vamos a seguir con también estas personas que se aventaron el 1, 2, 3. Acuérdense, el 1 es tu actitud, tu energía, el 2 son tus dos socios y el 3, tus tres clientes al mes. Así que muchísimas felicidades a todas las personas que se encuentran en esta lista. Ana Sofía Casanova Díaz, desde Ana Sofía Casanova Díaz hasta Yadira Mascareño Navarro. Muchas felicidades, un gran aplauso para todos ustedes. Es un excelente trabajo. Aquí se nota la consistencia, la consistencia y compromiso en tu trabajo día a día. Aquí vemos el resultado de las actividades que hacemos en la carrera de 90 días. Aquí está. Aquí se vacía todo el resultado. Así que muchísimas felicidades a todos ustedes. Y, pues bueno, aquí vienen ya también este, este es nuevo, ¿eh? Ya, a ver, la compañía nos cree, nos cree, la verdad, suficientes y nos ve con esa capacidad que ya del 1, 2, 9, ya se están brincando al 1, 3, 9. No lo dudo que venga el 1, 6, 9. ¿Por qué? Porque claro que todos podemos hacerlo. Así que muchísimas felicidades a estas personas que están en esta lista. También significado de la entrega, de la disciplina, de la pasión y de la consistencia. Así que muchísimas felicidades desde Ana Sofía Casanova Díaz hasta Socorro Alicia Vega. Muchas, muchas felicidades, pues a todos, ¿verdad? Los que estamos en esta, en esta fabulosa lista. Así que me dio muchísimo gusto compartir con ustedes estos reconocimientos. Y de verdad que vamos a tener unos testimonios ahorita fabulosos. Vamos a hablar con las personas que están teniendo éxito, que están realmente venciendo lo que es los suavizantes mentales. Y aquí está el resultado. Vamos a escuchar a Flor Pacheco, quien se nos acaba de hacer directora. Y de verdad, Florecita, cuéntanos, cuéntanos, este, Florecita, andas por aquí, ¿verdad? Cuéntanos, eh, ¿cómo ha sido tu directora? Hola, hola, espérame, déjame ponerte, ¿verdad? Permíteme. Cuéntanos con, con mucha, mucha emoción. Permíteme. Permíteme. Tiene que abrir la cámara, Carito, para ponerla de esta cámara. Este, Florecita, ábreme la cámara, muñeca. Eso. Ahí está. Ahí está. Listo. Hola, Carito, buenas tardes a todos. Mi nombre es Flor, yo soy estilista en la ciudad de Nagojoa, Sonora. Tengo tres meses que inicié aquí en Neora. La verdad, yo inicié como clienta por medio de una amiga que miraba sus publicaciones y me interesó el producto. La verdad, inicié nada más, pues, con una crema de noche. Y la verdad, me encantó lo que hizo en mi piel en una semana, porque la verdad, la tenía bastante descuidada. De ahí, pues, me interesó seguir adquiriendolos y me llamó la atención el ingresarme. De hecho, yo lo hice por medio de la página, mandé mis datos y para mi buena suerte me contactaron con Carito, que fue la persona que me ingresó y que me ha estado guiando ahorita en todos estos tres meses. Entonces, la verdad, tenía miedo de venderlas, decía yo, pues, ¿quién me las va a comprar? A lo mejor, pues, están caras o no sé. Pero la verdad, las fui ofreciendo aquí en mi salón a mis clientas. Hubo clientes que ya las usaban y que me ayudaron a usarlas como testimonio para ver que sí funcionaban, que sí hacía lo que prometía. Y, pues, gracias a Dios, ahorita, pues, empecé ganándome mis tres, mis tres, mis productos gratis. De ahí, pues, la verdad, no le entendía mucho al plan de compensación y estaba sobre caro. Carito, ¿qué es esto? Carito, ¿pa' qué lo otro? Y me decía, Florecita, léelo, abre tu tienda, infórmate, conéctate. La verdad, todos esos jalones de orejas sí te hacen decir, bueno, voy a ver. Y cuando te das cuenta todo lo que hay y que abres tu panel de líder y ves que cada vez se te pone una medallita en un logro y que siempre va a haber otro bono que alcanzar, te motiva, pues, te motiva a seguir. Y, pues, la verdad, me fue mejor enero que diciembre. La verdad, por mi negocio en mi salón, pienso que descuidé un poco en hora en diciembre por el mismo trabajo del salón. Pero en enero me enfoqué más y, pues, ahí están los resultados. Gracias a Dios, pues, logré el directorado, mi nivel uno. Y esperamos en febrero, pues, rebasar esas mismas metas que yo misma me he puesto. Muy bien, Florecita, muchísimas gracias y continúa con ese ritmo, continúa, porque ahora sí viene lo bueno. Muchísimas gracias, muñeca, de verdad que gracias por estos minutitos. Y ahora vamos con otra superestrella también, mi queridísima Cristina Roy. Cuéntanos, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia. Te escuchamos, muñeca. Hola, Carita, hola, buenos días todavía a todos. Pues, mi nombre es Cristina Roy, para los que no me conocen. Yo soy maestra de profesión. Tengo dos hijas, una de seis, una de dos años. Pues, tengo un esposo y, pues, yo entré a Neora hace seis meses. Entonces, primero, pues, entré como cliente, pero porque ya aparte de esta cuarentena, no es todos. Los primeros tres meses me llevaron a moverme, a hacer algo por mí y para mí, porque, pues, no me estaba yendo nada bien. Yo de estar acostumbrada, soy maestra de preescolar, entonces, de estar acostumbrada a andar de aquí para allá y con los niños y jugar y todo. El quedarme aquí, ahora sí que cerrada, en la casa, pues, como que no me estaba yendo nada bien. Y el querer hacer algo por mí me llevó a comprar una crema, una crema Fir, que, pues, de todas maneras, ni siquiera la había usado cuando ya entré al negocio. Mi amiga me inscribió, bueno, me ayudó a inscribirme porque, pues, vimos el potencial de lo que nos ofrece este negocio, la maravilla de producto. Lo vi después, pero igual, así como dice Carito, me quité la comida y me puse a trabajar. Cuando me di cuenta que, pues, que esto era para mí, que me estaba haciendo feliz, continué. Y, pues, lo que yo les recomiendo muchísimo, que es lo que yo hago en cuanto a mi experiencia, pues, primero fue trabajar en mí misma. He mejorado mucho esta parte de ser feliz, básicamente, porque eso me ha llevado a transmitirlo. El recomendar los productos, básicamente, pues, este es mi negocio, pero yo nada más ahora sí que recomiendo. Para mí es súper sencillo. El quitarme los miedos, mi desarrollo personal día a día, el organizarme, me ayuda muchísimo. No sé ustedes, pero a mí el poner alarmas me fascina porque si no, no estoy organizada. Y el proyectar, ahora sí que el proyectar y querer transmitirles a todos la emoción que yo siento con cada logro, y no nada más los míos, sino la satisfacción de ayudar también ahora a mis socias o a mis compañeras de equipo. La verdad que me siento, me hace muy feliz y este es parte de mi negocio, no solo vender lo que serían nuestros productos. Y, pues, nada más para terminar, una frase que me encanta, que es, un sueño lo puede tener cualquiera, pero para hacerlo realidad, solo el que trabaja por ello. Así que, chicas, no queda nada más que trabajar y ser felices por este negocio que nos brinda muchísimas oportunidades y bendiciones. Ay, muchísimas gracias, mi Cristina. Muchas, muchísimas gracias por tu testimonio y por este valiosísimo tiempo. Y, de verdad, sigue, sigue con ese ritmo, muñeca, y sigue aventando la cobija. Esa no nos va a servir de nada. Así que, ahora nos vamos con mi queridísima, este, Anita Casanova. Anita, bienvenida y cuéntanos, por favor, danos tu testimonio. Estamos ansiosas aquí también de escucharte, muñeca. Hola, buenos días. Muchas gracias, carito. Y, pues, con gusto les comparto mi testimonio. Pensando ayer que me comentabas acerca de dar mi testimonio, pues, me puse a pensar que hice diferente este mes, el mes de enero, para llegar, para alcanzar el rango. Y, la verdad, es que no hice nada diferente. Es el resultado, el trabajo no fue en enero, el resultado de meses anteriores, meses de siembra, de estar haciendo las cosas, de ser constante. Y, muchas veces, yo pienso que es donde está la falla, que no se nos dan las cosas a la primera, en uno, dos, tres meses, y es cuando tiramos la toalla. Aquí es de aguantar, de pegarnos al sistema, de ser consistentes, de ser disciplinados, y el resultado se va a dar. Mientras estemos cosechando, se tiene que dar la siembra. Así es que yo las invito a ser constantes, a ser disciplinadas. Si ya tomamos la decisión, ya estamos aquí, pues, ahora nos queda continuar, ¿verdad? Seguir adelante, cumplir, y tomarlo como lo que es, es nuestro negocio. Hay que asecarlo adelante. Día que no publicas, día que no das seguimiento, día que no estás presente, es como si fuera un día que no abriste las puertas de tu negocio. Entonces, es un día perdido. Así es que yo las invito a ser positivas, a continuar, a prepararse, y a pegarse al sistema que tienen ahora, que ya es un sistema comprobado de éxito. Tenemos muy buenos guías y tenemos el caminito ya hecho. Solamente hay que apegarnos, hay que seguirlo, y los resultados se van a dar. No se desesperen, no es de la noche a la mañana, y sean constantes. Ese sería, pues, mi testimonio, que en enero se me dio el resultado de siembra de meses anteriores. Yo tuve unos meses malos, si los tengo que calificar, los calificaría como malos. ¿Qué hubiera pasado? Digo yo, si hubiera tirado la cuella en diciembre. Ahora en enero no se me da el resultado. Así es que sean constantes y persistan. Muchas gracias, Carita. Ay, mi Anita, wow, muchísimas gracias. Yo desde aquí te aplaudo y también te mando un fuerte abrazo. Gracias por este valioso tiempo. Gracias por inspirarnos. Y ahora nos vamos a ir con nuestra queridísima Itzel. Itzel, muchísimas felicidades. Itzel, compártenos tu gran testimonio. También estamos esperándote. Dinos, muñeca, cuéntanos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ah, ok. Ay, estoy súper nerviosa. No, no, tú dale, tú dale. Bueno, yo les quiero contar, bueno, mi nombre es Itzel Lavizón, yo me dedico a la nutrición, soy nutrióloga, me encanta lo que hago. Y obviamente como todos, en el inicio de la pandemia y lo que siguió de ella, también pues como que no nos fue muy bien, más cuando somos freelance, o sea, independientes totalmente. Yo la verdad sí estaba súper desesperada porque me encanta trabajar, amo trabajar, siempre como, ya saben, nos encanta el dinero a las mujeres. Y yo la verdad necesitaba hacer algo. Entonces, la verdad, yo no confiaba o realmente no tenía el conocimiento de lo que es un negocio como estos. Y me habían invitado a una infinidad de negocios y la verdad, yo les sacaba la vuelta porque, ay, no, no sé, ¿qué es eso? ¿Qué será? No sé, se gana dinero, pues Dizan, pero yo no veo, a mí me gustaba saber si realmente ganaban dinero, ¿no? Pero cuando me invita mi cuñada Karina a este negocio, obviamente yo creí en ella porque nos llevamos muy bien y todo lo que pudiera recomendarme ella, pues por supuesto que yo la iba a escuchar. Me contó, me interesó mucho el negocio. Los productos son, pues, buenísimos. Le empecé a contar a mi familia, a mis tías, que son los máximos, la verdad, que para mí, si me dicen cuál es el secreto de todo esto, yo creo que confiar en nuestra grandeza, de verdad, que el hecho de creer en nosotros y que podemos hacer lo que sea porque tenemos dos opciones. entrar a este negocio y decir, pues vamos a ver si funciona o entrar y hacer que funcione porque la verdad es que en este negocio como siempre nos lo han dicho, tenemos como la mesa servida y tú vas a agarrar lo que tú quieras. De eso me di cuenta y de verdad que es impresionante y también vibrar en positivo en alto atraes cosas buenísimas que la verdad cada una de mis socias son guau. Yo estoy súper orgullosa, muy feliz de todo el trabajo que han hecho ellas porque pues gracias a Dios y a ellas y todo esto ha sido posible de estar creciendo y la verdad es que yo recomiendo este negocio con los ojos cerrados y más que eso cuando yo recomiendo a mis nuevas socias yo les recomiendo como un sentimiento, o sea, les proyecto un sentimiento de lo que es crecer, de lo que es estar aquí confiar en ustedes mismas y más que el negocio en sí es por eso que algunas han ingresado porque no les platico de que mira vas a hacer esto y lo otro, no, no. Les digo cómo yo me estoy sintiendo y el resultado que estoy teniendo y cuánto estoy ganando porque eso para mí es importante también porque es como le echamos ganas realmente, o sea, es creo uno de los motores por los que estamos aquí ser exitosas, ver qué nos está funcionando y más que nada recomendar pues un producto que realmente es buenísimo y me encanta recomendar algo que tiene garantía, algo que tiene resultados, pues yo creo que al final de cuentas el éxito es reconocer y creer en nuestra grandeza porque todas mis socias son grandes, de verdad, o sea, ellas me han demostrado muchísimas cosas, por ellas estoy aquí haciendo todo lo que estoy haciendo y estoy más que dispuesta a apoyarlas y comprometida más ahora que nunca a aprender, aprender porque al final soy nueva también, soy nueva y llegué muy rápido a todo esto y estoy más que comprometida a ayudarlas y hacer lo mejor que pueda de mí para ustedes. Eso es todo. Bárbara, muchísimas gracias, muñeca, te aplaudo también aquí con las manos heladas y sudando de emoción también por ti, por muchas, por todos, ¿no? Así que gracias, gracias, agradezco mucho tu tiempo y ahora vámonos con mi querida Elia Miranda, Elia también, compártenos, estamos aquí también esperándote con ansias, cuéntanos muñeca, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te sientes? Pues buenos días a todos, mi nombre es Elia Miranda, yo soy de Mexicali, Baja California, estudié licenciatura en comercio internacional, pero pues ahorita la verdad que no estoy ejerciendo, tengo dos hijos, uno de dos años y uno de cinco años, pues llegué a Neora, gracias a Liz de Mara por una publicación, yo estaba buscando lo que era un ingreso extra, porque pues desde que nació mi segundo hijo, la verdad es que ya no pude trabajar, entonces buscaba qué hacer desde casa, Liz me platicó todo, la verdad es que me tardé un poquito en decidirme, ya sea por miedo, por duda que a veces tenemos, pero pues un año después ya regresé, estoy aquí, la verdad me siento súper feliz, súper emocionada, pues ahorita iniciando con el directorado, pero pues tengo mucha fe en el proyecto, mucha fe en mí, que vamos a ir por más, si Dios quiere, entonces más que nada dedicación, creer en ti y todos los días ser constante, como nos dicen, todos los días estar sembrando y tarde o temprano pues la cosecha se da, entonces pues feliz y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, muchas gracias. Muchísimas gracias y te aplaudo, también te mando un fuerte abrazo, se fijan los testimonios, los cinco se basan en la creencia en ti mismo, no hay pierde, aquí está la fórmula, creencia en ti mismo, manejo de la frustración, consistencia, punto, se acabó, así que la mesa está servida precisamente para eso nos va a hablar mi queridísima Mariana, Mariana, cuéntanos las promociones porque muñeca, ya quiero terminar yo para empezar con todas estas promociones que mira, ahorita ando pero súper emocionada, mi Marianita andas por ahí, cuéntanos. Aquí estoy carito. Muy bien, ahí te voy. Claro que sí, mi Marianita, aquí te comparto. Ándale. Primero, muchísimas felicidades, de verdad que cada mes es sorprendente, nos dejan con las manos y todo temblando de la emoción de escuchar estos testimonios de éxito y si la verdad te escribe en nosotros luchar día con día, ser disciplinados y consistentes y para esto la compañía nos da las mejores promociones tirando la casa por la ventana. ¿Me ayudas carito con la siguiente? Primero iniciamos con nuestra promoción de nuestro combo Youth Factory EHT. Al hacer este combo, este de bienestar, viene incluido nuestro termito para que nos llevamos el Youth Factory a donde sea. Que este EHT son suplementos alimenticios, las cápsulas también de Youth Factory junto con los antioxidantes. Entonces es la manera perfecta para poder promocionar nuestro negocio y a nuestros clientes. Así que va a volar, el mes pasado voló esta promoción y no creo que dure mucho este mes así que hay que aprovecharlo, lanzar con toda esta promoción del bienestar. Y la que sigue, el combo preferido también pero de rostro que es nuestra crema de noche con nuestra crema de día y de regalo nuestros parches de hidrogel. Que la verdad, aprovechen ahorita a mandarle a todos sus clientes las listas de difusión y por todos lados a saturar porque viene este 14 de febrero para que aprovechemos este regalo de San Valentín. Y para Estados Unidos y Canadá tenemos de regalo en la compra de 130 dólares o más ay perdónenme aquí tengo a Anaísa nuestro rodillo de cuarzo que nos va a ayudar para las líneas de expresión para suavizar y la placidez en el rostro. Está padrísimo porque tanto invierno y en verano siempre se va a mantener frío. Esto es solo para Estados Unidos y Canadá así que aprovechemos el Neora Fit en este momento y de regalo nuestro cuarzo. Y aquí no se queda la cosa y se va poniendo más interesante. Tenemos el 1-2-3 cuando logramos el 1-2-3 y ya vimos en este momento que la lista está creciendo uno es la actitud y la actitud ya lo tenemos todos el 2 es que hagamos dos socios nuevos dos integrantes a este equipo a dos personas que les podamos dar esta bendición de negocio y nuestros tres clientes nuevos. al hacer nosotros nuestro 1-2-3 podemos obtener esta mochila de Neora y nuestro Shaker también. Y ahora sí para que se emocionen espero que estén sentados porque viene un reconocimiento increíble con todo el amor del mundo de las líderes para ustedes. Vamos Carito hay que soltar la gran noticia. Si logramos nuestro 1-2-9 que es lo mismo el 1 es la actitud que ya la traemos ya vamos con todo este febrero los dos socios nuevos los dos integrantes a esta familia y nuestros nueve clientes para el 20 de febrero van a participar en el gran sorteo de 5 mil pesotes. Entonces a echarle con todo las ganas a prender el acelerador para que este 20 de febrero podamos entrar a este gran sorteo. Gracias Carito ¿Qué les pareció esta súper gracias mi Mariana ¿Qué les pareció esta súper promoción? Y pues vamos para lograr todo esto obviamente ya tenemos el mapa bien bien trazado y esto no nos va a indicar pues quien más más que nadie la mera mera que sabe estas actividades mi queridísima Liz de Mara Hola hola muy buenas buenos días buenas tardes ¿Cómo están equipo? Pues feliz a ver déjame es que no me veo este yo feliz de estar aquí en este inicio de mes con todas las felicitaciones con todo lo que estamos viendo y pues ya vieron tenemos muchas promociones tanto para nuestros clientes y si creían que para socios no había pues sí si hay promociones ya vieron que van a entrar al sorteo de 5 mil pesos si logran esta meta que nos comentó Mariana y para lograrlo definitivamente no tenemos que hacer otra cosa más que seguir con nuestro sistema seguir nuestro calendario este es nuestro calendario mensual esta es la estructura que nosotros seguimos para poder lograr nuestras metas de verdad que todo lo que ustedes ven aquí no es más que pues lo que nos ha permitido a nosotros llegar llegar hasta donde estamos estar logrando que las cosas sucedan a lo mejor ven muchas conexiones mucho mucho trabajo pudiera pensarse en todo el mes pero esto no es nada más que herramientas para ustedes son herramientas que las llevamos a cabo en base a lo que a nosotros nos ha funcionado para tener el resultado entonces queremos que ustedes también lo logren tenemos pues aquí ven aquí ven que tenemos todos los este lunes universidad a las seis y media de la tarde todos los martes tenemos entrenamiento para nuevos socios perdón tenemos spa y negocios que de hecho ya cambió el formato ya ven que antes era cómo generar con la hora de cinco a seis cifras solo se hablaba enfocado al negocio ahorita no ahorita en los mismos 40 minutos queremos promover a sus prospectos lo que son los productos que los conozcan pero que también sepan cómo se gana dinero con Neora y cómo ganan su producto gratis así que conecten eso es para que lo aprovechen va a haber veces que sus invitados no puedan a lo mejor en martes pero si puedan en sábado entonces tenemos también los sábados a las 10 de la mañana este spa y negocio ok que esos ya estaban pero igual volvemos con un estamos con un formato similar martes y sábado ok los miércoles entrenamientos para nuevos socios ya lo saben siempre está entrando gente nueva y tenemos que guiarlos no podemos inscribir a alguien y que no vea este entrenamiento porque es clave es base y todos los jueves tenemos la presentación de negocios que ya veníamos haciendo habitualmente los jueves a las 7 de la tarde con Cris y una servidora este y seguimos pues con invitados especiales ya saben y con historias de éxito padrísimas y los sábados aparte del spa tenemos nuestro entrenamiento yo le llamo entrenamiento de poder de hecho esta es la vista mensual para que le tomen foto pero también les quiero compartir nuestra estructura semanal que al final de cuenta viene siendo similar a esto pero pues ya nada más para que lo tengamos ahí en nuestro lo puedes tener en tu fondo de pantalla aparte de tu de tu muro de sueños uno es para proteger la pantalla y otro es para desbloquearla este carito me pasas la siguiente please tenemos tenemos nuestra estructura semanal aquí está entonces esta yo les pido que le tomen foto también y la tengan ahí para que tengan presente todos los horarios en los que tenemos conexiones y como les digo hay unos que tienen más importancia que otros todo lo que es entrenamiento como el de los sábados este de verdad que es imperdible si tú quieres tener crecimiento lograr las cosas aprender de los que están teniendo resultados conéctate a los entrenamientos pero si también lo que quieres es atraer socios a tu equipo para ir formando esa organización ese negocio soñado pues tienes que aprovechar las conexiones de negocio de spa para poder que tu gente nada más se conecte lo único que tenemos que lograr es que la gente se conecte no tienes que explicarles tú no tienes que ser experto en nada simplemente bueno sí hay que hacernos expertos en invitar en invitar personas no por mensajito no por una publicación nada más llámales mándales audio e invita a las personas que se conecten a las presentaciones y te aseguro te firmo resultados si tú te comprometes si todos nos comprometemos a tener un invitado por presentación son cuatro presentaciones a la semana martes jueves sábado y domingo si nos comprometemos a tener un invitado por presentación serían 16 invitados al mes de esos 16 invitados al mes está comprobado que el 80% te dicen que sí pero tienes que hacerlo tenemos que hacerlo entonces no lo dejemos así nomás no veamos nada más pasar las presentaciones aprovechémosla porque ahí es donde está de verdad de verdad el secreto para tener un equipazo y pues obviamente para que se convenzan de hacer esto de manera seria y de dar los resultados así que pues con todo equipo que tenemos mucho trabajo de verdad que si lo hacemos bien dedicadamente un año de nuestras vidas el primer año de nuestra vida en Neora de verdad que se van a nacionales se los firmo se los aseguro entonces vamos con todo y seguimos Carito muchas gracias muchas gracias milis que bárbaro ahora sí que nos desmenuzaste muy bien el mapa así que no tenemos pretextos para figurar en las siguientes listas y pues aquí de verdad que les repito y como dice Liz no van a estar solos no estamos solos todos aquí nos empujamos con todo y con toda la estructura que tenemos de verdad que por nosotros no va a quedar pero pues hay que reafirmar estas actividades y para eso ahora sí que nos va a plantar y bien bien plantado nuestra queridísima Mari Rivera mi Mari gracias Carito ¿cómo están equipo? muy buenas tardes pues de veras que con ese video de inicio y con esta super llamada viendo tantas líderes bajándosela y amándolos tanto y queriendo que todos tengan éxito pues ahora sí es de tener la piel de gallina ¿a poco no? quiero felicitar a todas las personas que dieron testimonio hoy y a todas las demás personas que hubo muchos avances de rango en la organización muchas felicidades a todos ustedes estamos aprovechando al máximo el tierra fértil ya un negocio desde casa ya no es una opción es una verdadera necesidad y eso lo estamos aprovechando al máximo muchas felicidades a las nuevas integrantes del grupo de liderazgo que son las nuevas directoras elite de veras que es tan gratificante integrar a personas que sumen porque el liderazgo es servir entonces cuando ustedes ya están en la posición de liderazgo ya tener un equipo es servir a los demás poner nuestros conocimientos y nuestra preparación al servicio de las demás y el escuchar a Anita Casanova y es el ser que va a arrobar hacer este equipo de liderazgo se está fortaleciendo muy cañón bienvenidas al equipo de liderazgo y muchas felicidades a todos los avances del rango bueno a mí me tocó dar el cierre de la llamada pero antes del cierre tengo que recordarles nuestro formato de la carrera de 90 días porque acuérdense que el éxito es todos los días sembrar este negocio tienes que entender varias yo hice ahorita una unas frases que para mí han marcado un antes y un después en el rumbo de mi negocio en estos siete años y quiero compartirlas con ustedes porque son frases muy poderosas acuérdense acuérdense que los datos cuánticos no existen lo importante es la consistencia tu negocio tienes que hacerlo con buena actitud con una mejorando tu filosofía que eso lo hace el desarrollo personal por un tiempo de efecto compuesto permanente y esa consistencia es la que te va a llevar al éxito en tu negocio y este es como nuestra brújula hagan de cuenta que la carrera de 90 días es la que te hace a ti hacer todos los días el checklist de las actividades que te llevan hacia adelante para tu negocio entonces no se olviden de darle seguimiento acuérdate que tienes que liderarte a ti mismo porque aquí no tienes un jefe que te esté diciendo qué hacer tú eres tu propio jefe y ese es el talón de Aquiles de muchos emprendedores que no tienen su tiempo de enfoque que se les va al día y no hacen su carrera de 90 días y por consecuente se les cae en rango caen al fracaso tómate del volante de la carrera de 90 días y dedícale el enfoque diario a tu negocio que necesitas para tener éxito un día es cuando cuando termines tu mercado caliente lleva tu negocio al mercado frío que es la gente que tú no conoces cuando tú llevas tu negocio al mercado frío tu negocio nunca para de crecer y el negocio al mercado frío lo trabajamos en local y en digital ahorita con las redes sociales podemos llegar a cuantos grupos de Facebook quieras y cuando vayas y pases por las calles lleva tus players de Neora y comparte con quien te encuentres agarra contactos el mercado frío van a pasar siete años diez años ocho años te vas a hacer nacional internacional siempre y cuando tú lleves tu negocio al mercado frío porque ese es interminable entonces es una tarea que tenemos que dominar hay que hay una regla de oro en este negocio otra frase poderosa que si no te diviertes no lo estás haciendo bien este negocio son las mismas actividades pero te vas jogueando te vas volviendo más habilidoso y a lo mejor la misma es como el matrimonio quien tiene diez cinco quince años de matrimonio es lo mismo pero hay que ponerle la sal y la pimienta lo mismo es tu negocio es lo mismo pero hay que ponerle la sal y la pimienta hay que ponerle lo divertido y cuando logras ser maestro de lo mundano es cuando llega el éxito porque son las mismas actividades pero tú te vas convirtiendo en persona diferente más habilidosa mejoras tus números mejoras tus cierres porque estás conectado con el sistema entonces vuélvete maestro de lo mundano es un consejo muy poderoso para todos ustedes no hay un destino al éxito enamórate del proceso así como la felicidad no es un destino eso es aprender a vivir todos los días feliz lo mismo es el éxito no hay un destino al éxito enamórate del proceso de ese proceso de crecimiento y preocúpate por avance no por perfección siempre y cuando estés un paso adelante y celébrate cada paso adelante porque hay quienes se quedan donde mismo entonces dar un paso adelante es de valientes gran parte de la batalla se logra con la actitud mental correcta la mente es quien te sabotea si tú crees que puedes tienes razón y si tú crees que no puedes también tienes razón entonces la mente juega un papel muy fundamental es nuestra filosofía de ahí parte nuestras emociones de ahí nuestras decisiones y de ahí nuestros resultados por eso es tan importante como tú piensas ¿por qué creen que tengo lleno de libros aquí voy a seguir tapizando? porque no estamos destinados a ser quienes nos criaron nuestros padres o quienes estudiamos hasta los 23 años estamos destinados a ser quienes queremos ser y eso te lo va a dar el conocimiento el conocimiento en desarrollo personal el profesional no existe siempre podemos ser mejores el profesional cuando tú te creas que ya yo ya sé todo no señores siempre podemos ser mejores siempre podemos avanzar el día uno en este negocio no es el día que te inscribes es el día que decides tener éxito y desarrollarlo de manera profesional ese es tu día uno en el negocio no el día que te inscribes entonces de estas 210 cámaras conectadas yo no sé quiénes no han tomado la decisión de tener éxito pero o quienes simplemente ya se inscribieron pero el día que tú decidas tener éxito ese va a ser el día uno en tu negocio de ahí empiezas a contar porque se te puede ir un año sin hacer el sistema y sin ganancias y sin nada pero el día que tú decides tener éxito ese es el día uno en tu negocio se trata de lo que nosotros queremos para ellos sino de lo que ellos quieren para nosotros mismos bueno hay que trabajar con las personas que quieren aquí no estamos para arrastrar personas este es un negocio de gente emprendedora con hambre de éxito quienes no quieren tener éxito es muy respetable y aquí estamos para todos ustedes pero a veces patrocinamos personas y en este negocio hay que saber que hay una puerta de entrada y una puerta de salida no todas las personas que ingreses van a permanecer contigo enfoca en las que quieran avanzar en las que quieran permanecer contigo y en lo que enfocas crece donde enfocas tu atención se acrecenta tu creación si enfocas en lo malo crece lo malo si enfocas en lo bueno crece lo bueno entonces ten enfoque siempre en quien si quiere ir hacia adelante contigo dice otra frase poderosa estoy dispuesto a sacrificar en este momento lo que me satisface en el momento por lo que quiero para mi vida muchas veces este negocio es de sacrificios es de sacrificios pero si ustedes supieran lo que pueden lograr aquí que creo que ya para muestras un botón tantos coches entregados más de ciento y tantas personas en los viajes al próximo viaje más de seis personas logrando seis cifras de ingreso mensual si tú sabes a dónde vas ahí está tu pasión todos los días para hacer la carrera de 90 días ahí es donde tienes que agarrar esa pasión entonces a veces son sacrificios estoy dispuesto a sacrificar en este momento lo que me satisface por lo que quiero para mi vida aquí estamos sembrando para un futuro para un mejor futuro nunca quites a nadie de tu lista porque hemos patrocinado personas después de cinco años después de seis años después de cuatro años entonces nadie se va de tu lista otra frase poderosa las dificultades que enfrentas no son obstáculos son escalones hacia tu éxito tienes que aprender a ver las dificultades como un regalo como un aprendizaje y eso es lo que te va a llevar al éxito el siempre que te encuentres con una dificultad el saber cómo lo puedo hacer mejor o cómo si funciona retroalimentate con las personas que están donde tú quieres estar y bueno 200 millones de personas se unirán a este modelo de negocio en los próximos tres años cuántos quieres dentro de tu organización hay mucha tierra fértil esta pandemia vino a enseñarnos que sí o sí necesitamos un ingreso desde casa que sí o sí todos necesitamos un plan B un ingreso adicional y tenemos los mejores productos el mejor plan de compensación el mejor dirigente el mejor liderazgo el mejor equipo que la está rockeando en Latinoamérica así que todo está listo el único que faltas eres tú que tú te decidas a tener éxito porque aquí nos tienes a nosotros que siempre vas a contar con nosotros para lograr tus metas y tus sueños me siento absolutamente orgullosa bendecida las bendiciones se comparten y aquí nos la vamos a rajar con ustedes y por ustedes para que sigan más personas cambiando su vida a través de esta bendición de negocio que es Neoda muchísimas gracias a todas las líderes por también esta llamada tiene un background llevamos dos tres reuniones atrás buscando testimonios planeando para ustedes buscando los temas que ustedes necesitan entonces valórenle valoren a sus líderes porque son personas que se preocupan y se ocupan y se entregan por el crecimiento de todos ustedes ya para cerrar la llamada hoy en la mañana estuve sacando números de la organización hay casi 300 personas con el bono de nueve clientes hay cerca de 150 con el bono de seis pero hay casi 400 conformándose con el trigger free entonces este negocio es para soñar en grande tenemos una gran oportunidad en las personas que solamente están obteniendo un trigger free que se avienten a los seis o a los nueve de la mano de la carrera de 90 días de sembrar todos los días por supuesto que lo logran y promoviendo las recompras del mes pasado de esas tres personas que ya les compraron con el 10% de descuento no se me conformen con un trigger free si ustedes supieran todas las bendiciones que vienen detrás de este bendecido plan de compensación no se conformaran con un trigger free entonces quiero invitar a esas más de 400 personas que están conformándose con un trigger free que vayan por uno más y si pueden por los dos más para que agarren o tres que agarren el bono de 800 le van a ir agarrando el ritmo constante y le van a ir agarrando sabor y no tienen idea siendo consistentes hacia donde esto los puede llevar entonces es una invitación a todos ustedes porque hay una gran área de oportunidad ahí les mando un fuertísimo abrazo queda inaugurado y prendemos motores para febrero de locura porque las promociones están espectaculares así que nos vemos en la cima rockeándole y reventándole este mes como todos los meses pasados equipo les mando un fuertísimo abrazo y que tengan un bendecido mes de febrero nos vemos iniciando marzo para ver que de nuevas hay y también seguirla reventando ¿sale? un fuerte abrazo para todos se les quiere mucho y aquí estamos para ustedes siempre saluditos un abrazo a todos muchas gracias nos vemos gracias a todos bye bye